En el futuro podremos viajar en el tiempo, pero no en las aparatosas máquinas que vemos en las películas de ciencia ficción. Ninguna estructura molecular compleja resistiría el viaje. Así que tuvieron que pasar dos cosas para que pudiéramos hacer cronoturismo. Una, conseguir volcar nuestra conciencia a un disco duro. Dos, perfeccionar la escritura de información en fotones, en otras palabras, convertirnos en luz. Será una forma de viajar limpia, orgánica y eficiente. Pero todo viaje necesita un destino. Y en los viajes en el tiempo, el destino es un cerebro humano en el que poder instalarnos. Sí, nos metemos en tu cabeza. Por eso, para frenar el deterioro medioambiental del planeta, un comité internacional de expertos decidió que la mejor manera de conservar el presente era acudir al pasado. Se creó un grupo de élite para concienciar sobre la necesidad de cuidar el medioambiente, fomentar el ahorro energético e inculcar el inmenso valor de preservar el entorno y dar consejos de eficiencia. Los residentes, como así se les denominó, operan metiéndose en la cabeza de las personas, tanto de líderes mundiales que tomaban las grandes decisiones, como de la gente corriente que toman las pequeñas, pero no menos importantes, decisiones. Porque los recursos naturales que preservemos en el pasado estarán disponibles en el futuro. Durante estas misiones, está terminantemente prohibido meternos dentro de nuestra propia cabeza, porque crearía una paradoja de tal calibre que nos destruiría. Sería como colocar una bomba en nuestro cerebro. Y algo aún más importante, interactuar con nada que no esté estrictamente relacionado con nuestro cometido. Pero no todos lo hicieron. Yo no lo hice. Yo me salté las normas. Hola, me llamo Andrea. Soy la residente número 143.203. Trabajo en el Departamento de Energía. Y he viajado 36 años para tratar de cambiar el curso de la historia. De la historia en general. Y la mía en particular. Apaga el coche. No lo tengas en marcha si estás parado. ¿Has oído eso? ¿Qué? Una chica me acaba de decir que apaga el coche. ¿Pero qué chica? ¿Qué dices, tío? El coche no se apaga. El coche tiene que estar encendido para salir escopetado. Eso. Sale escopeteado. Pero ya, vete. Escúchame bien, Tommy. Si entras a atracar el banco, me vas a disparar. ¿Qué es Charlie? Hay una voz en mi cabeza. ¿Qué Charlie? ¿Qué Charlie, tío? ¿Qué Charlie? ¿Cómo me llamo? ¿Quieres que te recuerde cómo me llamo? Se llama Charlie y te va a meter en una trampa mortal. Tommy, no estoy de broma. Nada va a salir como lo habéis planeado. Nada. ¿Qué cómo me llamo? Cabra. Cabra. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Tommy. Y te vas a casa. Ya. Me estoy rayando. Me estoy rayando. Hay una voz en mi cabeza que me está diciendo que todo va a salir mal. ¿Qué voz, tío? ¿Qué voz? ¿Qué voz? ¿Sabes cómo se llama esa voz? Acojones. No. Esta voz se llama Andrea, a la que vas a acabar pegando un tiro. ¿Cómo? Mira, tío. ¿Quieres que nos vayamos? Nos vamos. Que nos vamos. Que a mí no me importa. Que nos vamos. ¿Quieres que te recuerde por qué cojones estamos haciendo esto? ¿Te lo recuerdo? No. Te lo recuerdo yo. Estás aquí porque eres incapaz de decirle a Patty que te han echado del curro. ¿Crees que te va a dejar si se entera? ¿Cómo sabes eso? Porque vengo del futuro. ¿Del futuro? Mira a tu derecha. ¿Ves a esa chica yendo hacia el banco? Pues soy yo. Y todo esto lo sé porque me lo vas a contar tú mientras me tienes como rehén. He venido del futuro para enseñarte a ahorrar energía. Pero sobre todo vengo para evitar el atraco. Porque las secuelas del disparo que me vas a dar van a ser irreparables. Tío, me aburres. Me estás cortando el flow. Ya si no puedo atracar. Y antes de que tomes una decisión, déjame contarte algo que no sabes. Patty también te está ocultando algo. Está embarazada. ¿Embarazada? ¿Quién? Patty. ¿Patty? ¿Y por qué no me lo ha contado antes? ¿Cómo que no te lo ha contado antes? Tiene miedo de que no quieras tenerlo. ¿Entonces cómo lo sabes? ¿Pero cómo no voy a querer tenerlo? Lo quieres tener, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Me estás dando la razón. Si lo quieres tener, ¿quién no quiere mantenerlo? Eso es verdad. ¿No? Ey, tú. El segurata. Ahora nunca. No, no, Tommy. No lo hagas. Recuerda que va a salir mal. Muy mal. Prometo no dispararte. Todo un detalle. Gracias. Vamos, oveja. 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 Todo el mundo al suelo. La barra es en alto. Vamos. Al suelo. Al suelo. Al suelo. ¡Qui! Al suelo. Suelta la pistola. Suelta la pistola. Donde la pueda haber. Quieto ahí. Quieto ahí. Meta todo el dinero en la bolsa, por favor. Gracias. Vale, escúchame, Tommy. Ahora lo importante es que salgáis cuanto antes y que no haya víctimas. Yo te voy a ayudar. No, déjalo. Déjalo. No, no, usted siga. Usted siga, por Dios. Siga. Cabra va a pedir bolsos, carteras y móviles a todos. ¡Vamos! ¡Bolsos, carteras, móviles! ¡Todo aquí metido! ¡Vamos! Me voy a enfrentar a él. Oye, nosotros no nos robéis. Le voy a pedir que no apunte a la chica embarazada. ¿Y no apuntes a la chica que está embarazada? ¡Que te calles la puta boca! ¿Me oyes? Y le voy a dar un manotazo a su pistola, que se va a disparar. Pero tranquilo, este no es el disparo que me va a dar. No me vuelvas a tocar la puta pistola o te quito la vida. ¿Te enteras? ¿Me vas a escuchar ahora? Yo te voy a sacar de aquí sano y salvo. A ti y a mí. ¿Me vas a hacer caso? Sí. La otra empleada. Dile que saque las manos de debajo del mostrador. Va a apretar la alarma. Por favor, señorita. Señorita, la mano donde pueda verlas. Bien, justo a tiempo. Gracias. Y ya de paso, dile que baje la calefacción, que la tiene a 25 grados. ¿Qué a quién se le ocurre con lo bueno que hace fuera? Por favor, ¿puede bajar un poquito la calefacción, que con las máscaras hace mucho calor? Claro. Ahora mismo. Gracias. A 21 grados. 21 grados, si es posible. ¿Qué os creéis que esto es How High, no? Ahí todo el día derrochando. ¿Ustedes no quieren que nosotros ahorremos? Pues podrían dar un poquito de ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias. Cabra, el dinero. Allí, allí todo el mundo. Vamos, vamos. ¿Pero qué puta mierda es esto, tío? 1.800 euros. ¿1.800 euros? ¿Cómo? ¿1.800 euros? ¿Solo? ¿Qué pasa, que me ha visto cara de gilipollas o qué? Ahora Cabra va a querer abrir la caja fuerte. Vamos, abre la caja fuerte, ahora mismo. Tiene un retardo de 10 minutos. ¿Tiene un retardo de 10 minutos? Como si tiene un retardo de 10 años. Abre la caja fuerte ya. Sé que no es mucho, Tommy, pero si os quedáis va a llegar la policía. Cabra, 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 escúchame. A lo mejor con esto tenemos, ¿eh? ¿Con esto? Con esto no tenemos nada. ¿Qué quieres que te recuerde lo de tu corderito? ¿Qué clase de vida le vas a dar? Vamos, coño. ¡Abra la puta caja! Ni caso. Tu corderito necesita un padre que no esté en la cárcel por atraco a mano armada. Lo siento, pero necesito el dinero. Por favor, abra la caja. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¿A qué esperas? Échate, María. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Deja a traer a la chica, que se va a poner de parto! Ni caso. Lo está fingiendo. Se lo acabo de pedir yo. Que mi hijo va a tener un banco. ¿Qué le van a decir en el colegio? ¡Ayúdenme! Cabra, cabra, aquí necesitas salir a la calle para que le dé el aire. ¡No! ¡Aquí no sale, ni Dios! ¿Eh? Es que esto parece de verdad, ¿eh? Si la dejas salir avisará a la poli, te lo digo yo, no se va a poner de parto. Demasiado tópico. Mire, señorita, tan solamente van a ser, van a ser solo diez minutos, ¿eh? Si le digo la verdad, yo también voy a, yo también voy a ser padre. Vais de Robin Hood si solo sois unos chorizos. Dime que me callé la boca. Por favor, callase un poquito la boca. Pero saca un poco de carácter. Vosotros sois los que estabais aparcados ahí fuera, ¿verdad? ¿Os he visto? Si sois unos chavales. ¡Cállate la puta boca! Eso, cállate, Andrea. No seas pesada. Se nota que no tenéis experiencia, que es vuestra primera vez. Pero tú tienes cara de buena persona. Entiendo tu necesidad. Pero es que así no vas a llegar a ningún sitio. No me soporto cuando me pongo a salvar el mundo. Tú no cuentes nada, Tommy. No te vengas abajo, que así es como me enteré de todo tu drama. Me han echado del trabajo y tengo miedo de que mi novia se entere. Joder, macho, ya te vale. Que voy a ser padre. Uy. Que voy a tener un corderito. Qué bonito. Sí. Venga, bien. Ven, tranquilo. ¡Que no te acerques! Tranquilo. Ese tampoco es el disparo que voy a recibir. Cabrón, dijimos que nada de disparos. Estamos tranquilos, ¿eh? Os cuento una historia. Yo tengo una lorvia que es maravillosa. Maravillosa y... Y le tenía que haber contado que me habían echado del trabajo, pero es que... Estaba acojonado. Tenía miedo de que me dejase porque es que habíamos creado un mundo... Un mundo que era perfecto. Perfecto. A que no a... A que... A que nada del exterior no pudiese hacer daño. La madre que me parió. No sé. Pensaba que podríamos vivir lejos de los problemas porque habíamos creado nuestra propia isla. Una isla así de pequeñita. Preciosa. Y real. Una isla sin complicaciones donde ella y yo pudiéramos ser felices. Muy bonito y muy sentido, pero ayuda a Charlie con el dinero. Pero esa isla se hundió. Se hundió y me vine con mi amigo. Con mi hermano. Mi hermano, el cabra. Porque él me quiere y quiere lo mejor para mí. Me dijo, vamos a refotar la isla. ¡Vamos! Que yo no te puedo dejar tirado, me dijo. Y me ayudó. Me ayudó. ¿Y aquí estamos? ¿Robando un banco? Vale. Lo importante es que hemos evitado que venga la policía. Todo debería ir bien. Salid pitando. ¿Cabra? ¿Qué te han hecho? Cabra, ¿por qué te has quitado la máscara, cabra? ¿Por qué te has quitado la máscara? No puedo seguir con esta situación, tío. No, ahora esto no. Iros, que os van a pillar. ¿Sabes por qué Pati no te dijo antes lo del embarazo? ¿Pero qué dice? Oye, que no es momento de confesiones. Oveja. No vas a tener un corderito. Vas a tener un cabrito. ¿Cómo? 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 Sí, tío. Yo soy el padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no sé, tío. Que me he metido en tu isla y me he metido en todos los rincones, tío. No va a aguantar esa puta mierda. Lo siento, tío. Te juro que yo de esto no tenía ni idea. Chicos. Chicos, tranquilizaos que este no es el momento. Recuerda que dijiste que no ibas a disparar. No lo hagas. Iros fuera y de allí solucionáis vuestras cosillas. Eso, escúchame, Tommy. Cállate la boca, por favor. Vete, tío, vete. Vete, llévate el dinero. Yo me quiero quedar aquí. Solo quiero pagar por todo esto, de verdad. Te lo juro, vete. Por favor. ¿Te acuerdas donde estuvimos la semana pasada? El miércoles. No, en la tienda de disfraces. Y tú me dijiste... Oye. Elige la cabra o la oveja. Y yo dije... Me ha pillado la cabra que a mí me gusta mucho el monte. Heidi era muy de pequeño. Y tú me dijiste, no. Tú no puedes ser la cabra. Me dijo que yo no podía llevar cuernos. Claro. Revítelo. Revítelo otra vez. Tú no... ¿Cómo? ¿Era? Este disparo sí que me ha dado. Y todavía me duele. ¿Estás ahí ya? ¿Hola? ¿Estás enfadada? Oye, si es por lo del tiro fue un accidente. ¿Qué te he cogido mucho cariño? Deja de hablar solo, que te van a ingresar en un psiquiátrico. Y dile a la enfermera que apague la luz, que ya es de día y aquí ni siquiera han hecho el cambio a leds. Disculpe, ¿puede apagar la luz? Que ya es de día y ya no son de horas. Sí. Claro. ¿Ha visto cómo al final no ha sido tan grave? Sí, sí lo ha sido. Que no, que la enfermera me ha dicho que no vas a tener secuelas. Sí las voy a tener. El tiro ha ido directo al corazón. No, allá más arriba. Tommy no estaba intentando evitar el disparo. Bueno, sí, pero no por el disparo en sí, sino porque no quería acabar aquí, en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué querías evitar aquí? A él. ¿A él quién? Él. Se llama Mateo. Es el cirujano que me ha operado. Va a ser amor a primera vista. Un flechazo en toda regla. Bueno, balazo en toda regla. Porque este hombre, Tommy, se va a convertir en el amor de mi vida. Y eso es justo lo que quería evitar. Pero espera, espera, espera. Pero has venido del futuro para intentar evitar conocerle. Tú acabas de atracar un banco por amor, ¿verdad? Ya te digo. Pues yo voy a hacer locuras peores por él. Hola, Andrea. Hola. Soy Mateo, tu cirujano. ¿Cómo estás? Bien. Bien, Andrea. No hemos extraído la bala. Bueno. Tengo que reconocer que se me ha olvidado la bala dentro. Es broma. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien, de verdad. Estaba muy cerca de la arteria pulmonar y teníamos miedo a romper el vaso. Pero vamos, no te preocupes. Hay muchísima gente que vive con una bala dentro. Y no solo físicas. Pues parece amor del bueno, ¿eh? Que yo de esas cosas, ¿eh? Chish, calla. ¿Pero qué tipo de locura vas a hacer por él? Que te calles. Oye, de culpar. De culpar, seguí con lo vuestro y yo estoy aquí. Descansa. Pero una cosa que no me ha quedado clara. ¿Van a ser locuras por amor o por desamor? It's not the same. De las dos, Tommy. De las dos. También es responsable de la transición al consumo eficiente de energía en más de 30 rascacielos de ocho ciudades distintas en 2016. 37. Casi 40. Casi 40, sí. Es que no es lo mismo. Responsable de una mejora del 40% y los hábitos de eficiencia energética en los ciudadanos españoles desde 2017. Espectacular, señora. Realmente espectacular. Gracias a mí la lucecita del stand-by de la televisión pasó a la historia. Sí, era una de sus misiones. Un momento, un momento. ¿Qué fue ella? No lo sabías. Está en el informe. Soy súper fan, señora. No, 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 no. De verdad, ¿eh? Súper fan. ¿Y yo? ¿Y mi familia? Tampoco es para tanto, ¿no? Era una lucecita de nada que la quita así. ¿Y los programas cortos de las lavadoras? Sí. En 2019 dejaron de utilizarse los programas largos de lavadoras. ¿Y todo eso gracias a una servidora? No, sí. Su hoja de servicio es impecable. Eso no se discute. Ya, ya lo sé. Pero no me han llamado para adularme, ¿no? Me alegra que el salto temporal no le haya mermado las neuronas. Eh, ya está bien. Ya está bien, no, ¿eh? Ya que tanto le gusta hablar de sí misma, ¿por qué no no habla de su gusto a musicales, por ejemplo? No, no. ¿Cómo? ¿Es por lo de mi sobrino? ¿Por lo del violín? A ver, un momento, por favor. Yo solo me metí en su cabeza para pedirle, por favor, que no dejara de tocar nunca. No podía permitir que todo ese talentazo se echara a perder por culpa de mi hermana. Llegó a ser violinista solista en la Filarmónica de Nueva York. Pero eso es bueno, ¿no? Es que se suponía que acabaría siendo directivo en una empresa fabricante de colchones. No sé, ya lo sé. La de mi cuñado. Pues nada. Mejor me lo pone. ¿No? Yo es que de verdad, con esta gente, ya no sé qué. El que se suponía que iba a ser el solista de la Filarmónica, es ahora profesor de música en un instituto de barrio. Bueno, ¿y qué? Vamos a ver, lo dice como si eso fuera algo terrible. Se trata sencillamente de que no es lo que le correspondía. Ya. Ya, eso sí. Señora, ¿quién le enseñó a meterse en las cabezas de personas que no formaban parte de la misión? Recuerde, por favor, que está usted bajo juramento. Nadie. Aprendizola. Miente. ¿Conoce a la residente 143.203? Esa no es la de la del atraco al banco. Deberías cambiar de coche. Uno más eficiente, a gas natural. Que ya no es solo por el planeta, es por tu bolsillo, hombre. ¿Cómo? Vicente, estoy en tu cabeza. He venido del futuro para ayudar a concienciar a la gente sobre el buen uso de la energía, a ver si entre todos contribuimos un poquito y nos va mejor. Por eso yo te voy a dar una serie de pautas a seguir, muy fáciles, y que te ayudarán a ahorrar. Pero antes necesito que me hagas un favorcillo de nada. ¿Qué? Que soy la chica que está subiendo a la calle con su novio. La que lleva el brazo en cabestrillo. Parecemos la pareja perfecta, ¿verdad? Pues sí. Pues no lo somos. Estamos en pleno subidón de amor porque nos conocimos hace un mes en circunstancias peculiares. Pero no es real. Tienes que ayudarnos a interrumpir una situación que acabará en tragedia. Vicente, he venido del futuro para pedirte... No, para suplicarte que no nos vendas la casa. Solo tú puedes evitar una catástrofe. Pero tú no querías menos contaminación en el futuro. Si no la vendo, no puedo cambiar de coche. Bueno, eso ya lo solucionamos después. ¿Cuántas casas has vendido a parejas que parecían ideales? Es que luego es todo mentira. Estos arranques tan impulsivos siempre acaban mal. ¿Cuántas has vendido a parejas así, eh? Ninguna. Nunca he vendido una casa. ¿Me van a echar? Al principio tenía la excusa de la crisis, pero luego mis compañeros se han puesto a vender y... Y yo nada. He viajado 35 años atrás en el tiempo para cambiar el curso de los acontecimientos. Y la clave está en que no nos vendas esta casa. Tú no sabes por lo que yo he pasado para vender este piso. Muy bien, muy bien. Pues ningún problema, ¿eh? Adiós. Ya está, ¿eh? Perdona. Nada. Nada, nada. Hola. Es que el 17 es el día que nos conocimos. Bueno, ingresó a las 17 y 17. Antes de ser su novio fui su médico. Parecemos idiotas. Todavía creíamos en las señales. Fue un balazo a primera vista. Se puede decir. Es una señal, claramente. ¿Entramos? Por favor. Claro. No te vas a salir con la tuya tan fácilmente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Eh? Pues... Entrar, ¿no? O no... No, hombre, no. La señorita es primero siempre. Una cosa es la igualdad y otra cosa es volvernos todos locos. Claro, claro. Claro, muy bien dicho. Hipócrita. Justo antes de que llegáis me he encontrado con el asesor energético de la FICA. Todos los pisos tienen contadora inteligente y además la orientación es al sur, que eso aquí ayuda a ahorrar. ¿Pero qué dices? Si no han reformado la fachada. Diles ahora mismo que el consumo es altísimo, por favor. ¿Os habéis fijado que el suministro es de calefacción y agua caliente continua? Eso se nota en el calorcito. Anda, anda. Y luego hay una cosa que a mí personalmente me encanta y que parece de ciencia afición. Con la APP podéis controlar la temperatura desde el móvil. Vicente, por favor, te lo pido. Al menos miénteles y diles que la caldera es antigua. La verdad es que este piso es de los que hace muy fácil mi trabajo. Ya, y hay mucha gente interesada en él, ¿no? Sí, sí, un montón. Pero si os decidís hoy mismo, yo creo que podría hacer algo. Ay, a mí me encanta. Tengo que decir que no me cuesta nada imaginaros viviendo aquí. Perfecto. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Y a ti no te apetece vivir a las afueras, tranquila? No, 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 yo quiero vivir en el centro. Quiero vivir en el centro. Lo digo por vivir sin vecinos. Pero mi amor, ¿qué trauma tienes tú con los vecinos? No, trauma, no. Lo que pasa es que después de haber vivido debajo de un tío que toca el trombón y de una familia numerosa, pues eso no es un trauma. Es una lección que te da la vida. Y arriba, ¿quién vive? Doña Milagros. Doña Milagros. Sí, sí. Sí, una señora encantadora que hasta hace poco vivía con su hermana. ¿Y qué pasó? ¿Se fue? Falleció. Pero así entre nosotros es lo mejor que ha podido pasar. Montaba unos escándalos que tenía hasta las narices a toda la comunidad de vecinos. Ay, pobre. Sí. ¿Mejor para todos o mejor para ti? Sí, sí. Doña Milagros es mucho más tranquila. Ni os vais a enterar de que está. La pobre mujer debe de estar guardando el luto. Estaban muy unidas. Remedios, hermana. Va por ti. Porque te coman todos los gusanos del cementerio, pedazo de cabrona. Ay, lo que me has martirizado, ¿eh? No me vas tanto. Cierra las ventanas que se va el calor. Pues mira como las tengo. Abiertas de pan en pan, ¿eh? ¿Qué te parece? Y la calefacción a tope. Y esta, que es la cuarta, va para adentro. Mira. Ala, y me voy a poner otra. Fíjate. Milagros. ¿Qué pasa? Soy tu hermana, que te habla desde el otro lado. No es muy agradable eso que dices. ¿Qué onda ser tú, mi hermana? Si mi hermana, Remedios, tenía voz de rata tuberculosa. Es que aquí nos dejan elegir una voz nueva. Vamos, no me jodas. O sea que ahora en el infierno puedes elegir voces a la carta. Lo que me faltaba por oír. Bueno, ¿a qué coño quieres? Con lo que yo te he cuidado, Milagritos. No hay derecho a que me trates así después de muerta. Que ya no respetamos nada. Perdona, ¿qué has dicho? Que yo te he cuidado mucho. Y esta no es forma de guardar un luto. ¿Que tú me has cuidado a mí? ¡Serás hija de la gran puta! Bueno, como os decía, el piso viene ya con los electrodomésticos básicos. Todos de bajo consumo. Mucho más rentables a largo plazo. Pero qué morro tienes, Vicente. No te crees ni tú que son de la categoría que dices. ¿Seguimos por aquí? Sí. Sí, sí. Manifiéstate si tienes cojones. ¿Por qué no puedo verte, eh? Porque no es verdad que la gente ve a fantasmas. Solo se nos puede oír. Hay mucho cara dura por ahí, soltando bulos. ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué pretendes? ¿Instalarte aquí como si tal cosa? ¿Que tenga que aguantarte hasta que me muera? Eso parece. Qué bien, ¿no? Mira, Rebe, no me puedo cagar en tus muertos porque son los míos. ¡Porque si no te quedaba de mierda! En tu cabecita. Cierran las ventanas. Borracha, más que borracha, que se va el calor. De eso nada. ¡Aire, aire, que corra el aire! ¡Que rogar el aire! ¿Qué crees? ¿Que voy a aguantar tus manías de vieja tacaña hasta después de muerta? ¿Lo llevas claro, eh? ¡Ya ves que habría ahorrido y mentir en mierda! ¡A la verdad! Pues yo creo que no tenemos que pensarlo mucho, eh. Esta es nuestra casa. Esto sí que es raro. ¿Ah, sí? ¿Y normalmente qué pone? ¿Boleros? No suele poner música este volumen. Pues... Eso, venga. Vente arriba, hermanita. ¡Musicón! ¡Musicón! Ya vengo arriba. Y solo he vuelto para pedirte un favor. Si me lo haces, te dejo en paz para siempre, te lo prometo. Espera un momento. A ver, dime. Mira lo que me haces hacer con la vajilla de la abuela. Lo rijo. Lo rijo. Muy bien, Milagros. Y ahora grita lo que te he dicho. ¡Que van a pensar que estoy loca de atrás! Ya lo piensan. Hazlo o me quedo contigo hasta la tumba. Bueno, venga, vale. ¡Pesada! ¡Fuera de mi edificio, cabrones! ¿Eso iba por nosotros? No, hombre, no. ¿Qué va, no? A ver, Vicente, no pasa nada, pero aquí obviamente hay algo que no nos has contado. No, de verdad que no, que yo... ¡Avecita! ¡Dios, Dios mío, es que aquí los pacarios de cuarta y marea! Bueno, yo creo que la pobre mujer debe estar muy afectada por la muerte de su hermana. El cerebro humano es impredecible, ¿no? Impredecible, totalmente impredecible. Lo digo como médico. Es cosa de darle un poco de tiempo. De verdad que es la mujer más dulce que he conocido en mi vida. ¡Hostia puta! Muy bien, muy bien, hermanita. Lo estás haciendo muy bien. Yo creo que con eso ya vale. Ahora descansa un poco, que la energía hay que dosificarla y utilizarla con conciencia. Milagros, ¿qué te pasa? Hay que ver algo. ¿Te encuentras bien? ¿Qué pasa? Por favor, Milagros, no me asustes. ¿No tienes unas pastillas o algo para el corazón? ¡Rabbi, hija de puta! Que lo que querías era matarme, hija de puta. Que no soy remedios. Pues claro que no soy remedios. Si ni siquiera estoy muerta. Que me llamo Andrea y vengo del futuro. Mi yo del presente es la chica de abajo y no quiero que se queden con la casa. Es largo de contar, pero vamos, que por eso me he metido en tu cabeza. ¡No puedo dormir! Milagros, tranquila. Voy a intentar ir a por ayuda. Por favor, no dejes de respirar. Despacio, poco a poco. Ahora vuelvo. ¡Cierra la ventana, que se va el calor! Bueno, parece que ya. Vicente, por favor. ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Ahora no he oído nada? No, no es el móvil que me ha vibrado. Dígame. Que a Milagros le he dado un infarto. Llama a una ambulancia. ¿Qué? Mira, olvídate de lo de la casa. Mi vida se irá a la mierda, pero ahora lo importante es salvar a Milagros. Por favor. Vicente, tienes que ayudarme. Sé que no hemos empezado con buen pie, pero escúchame. Milagros va a morir si no llamas a una ambulancia ahora mismo. A morir. Esto no lo veo. Una persona así arriba no lo veo. Vicente, por favor, no seas buitre que te veo. Pero vamos a ver. ¿Quién crees que mató a remedios? ¿Qué? ¿Todo bien? Vicente, serás desgraciado. Llama a una ambulancia. ¡Asesino! Sí, sí. Me dicen que hay un cliente extranjero muy interesado en ver el piso esta misma tarde. Estaréis puestos a pagar al contado, pero si vosotros me dais una señal, yo lo bloqueo. Ya, ya, ya. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, de verdad. Pero, como comprenderás, con todo esto se nos han quitado un poquito las ganas. Vamos, que no nos vemos aquí con una persona así viviendo arriba. Si pudiera meterme en mi propia cabeza, te cruzaba la cara. Vicente, a lo mejor te libras esta vez, pero te aseguro que algún día pagarás por lo que has hecho. ¿Y qué me va a pasar? La vida te dará lo que mereces. ¿Hola? ¿Hola? Amor, ve desenvolviendo la vajilla, que voy a ver cómo van con el sofá. Ah, hola. 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 Pero, ¿y tú quién eres? Bueno, como lo hagas eso, estamos aquí todo el día. Mira, oiga, que le tienes súper mimado. A mí no me importa, ¿eh? Me soporta siempre fenomenal. ¿Qué? Ay, perdón, es que es una monada. Vale, esta vez me he salido con la mía. He conseguido el piso y encima ahora me hago coleguita del vecino y de su perro. Pues me voy a enterar. ¿Qué pasa? Perrin. Miau. 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 No sé qué le pasa, nunca se pone así. Buen chico, Chevy. A esta le ladras todos los días, ¿eh? En cuanto la veas pasar. Miau. Miau. Perdona, ¿eh? No sé, oye, cálmate. Miau. 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 Buenos días, 24.654. Buenos días. Por favor, siéntate. Antes de empezar, me gustaría dejar claro que este tribunal agradece tus logros. Muy buen trabajo. Sí, gracias, gracias. Solo cumplía con mi obligación. Sobre todo los kilómetros de tubería instalados en zonas remotas para que pudieran tener acceso a gas. Era su misión principal. Sí, lo era. Bueno. ¿Sabes por qué estás aquí? Me lo puedo imaginar. ¿En qué momento tú piensas que es una buena idea meterte en la cabeza de tu hermano y contarle que su mujer le está siendo infiel? ¿Cuándo? Ni nada, por favor, ¿eh? Que ya estoy harto de tanta benevolencia. Es que yo pensaba que era lo mejor. En eso estabas pensando, ¿verdad? Que lo mejor para su salud mental sería parecerte como un fantasma dentro de su cabeza y hablarle de los cuernos que le estaba poniendo Marta. ¿Eso pensabas? También nos manifestamos como fantasmas en la cabeza de los objetivos, ¿no? No quiero decirte. Es que de verdad no sé ni cómo decirte, Jack. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Le ha ocurrido algo? La cuestión no es si está bien o no. Está... Diferente. 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 Pero alguien me puede decir exactamente... Manipulaste a tu hermano para quedarte con su mujer. Es una historia preciosa, ¿no? Me emociona. Que no, que no, que no. Pero qué dices, mi plan era únicamente que él dejara una relación tóxica que le estaba matando. Y lo conseguiste. De hecho, te la quedaste. ¿Cómo? Ahora estás casado con ella y yo. ¿Ya? Tu hermano hace cinco años que no te habla. ¿Y adivina quién sufre las infidelidades ahora? Pues vuelvo. Puedo volver. Vuelvo y lo dejo todo como estaba. Nos sentimos muchísimo. 24.654. Más de 10.000 familias disfrutan de inviernos cálidos y eficientes energéticamente. Sí, sí, lo sé. Deja ya de hacerse el tonto y cuéntenos cómo aprendió a meterse en la cabeza de personas que no son objetivos. Háblenos de la residente 143.203, por favor. Lo siento, ahora por el número no... Andrea, ¿conoce usted a Andrea? Pues claro que conoce a Andrea, por favor. Y yo conozco a Andrea y tú conoces a Andrea y aquel conoce a Andrea y todo el mundo conoce a Andrea. Explícame de qué te ríes que me estás poniendo los nervios entre tú y este y... ¡Por favor, ya! Contrólate, Ramón. Quisiera... Quisiera expresar mi más sincera admiración hacia dos personas que han sido capaces de hacerse felices durante 50 años, independientemente de que sean mis padres. Dentro de 10 segundos va a entrar un camarero con una bandeja llena de copas. Al acercarse a la mesa se va a resbalar y todo va a saltar por los aires. Como ejemplo, el amor perfecto. Forjado con... ...un esfuerzo. ¡Espérate! 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 Muy bien lo de usar fogones en vez de vitros, que se controla mejor la cocción. Y con el gas se ahorra dinero y energía. Pero mira a ver si la próxima vez podéis usar más ollas a presión, que se gana tiempo. Lo tendré en cuenta. ¿Alguna cosa más? Sí, pon el frigo a 5 grados en vez de a 2. Y diles a tus pinches que tapen las cazuelas. Chicos, tapan las cazuelas, por favor. Pablo, sube la cámara a 5 grados. ¿Contenta? Mucho. Luego vuelvo, que ahora tengo que atender otro asuntillo. ¿Y Mateo? ¿Se acerca el momento? No lo sé. Voy a ver. Hola, suegra. Enhorabuena por las bodas de oro. Tranquila. Sí, ya se queda un poco de impresión, pero enseguida te acostumbras. Soy la Andrea del futuro. Vengo a intentar convencerte de que ahora que vais a reformar la finca, habléis con la comunidad y llaméis a un asesor. Que no se debe escatimar con estas cosas. Pero hay algo más importante aún. Tienes que convencerles pronto, porque en nada vas a abandonarla. Ya no estás enamorada de Fede. Estás enamorada de su mejor amigo, Eduardo. Y te vas a ir a vivir con él. No pensarás comerte otro postre. No te sientas mal. Has sido una buena madre y una buena esposa, pero igual va siendo hora de que vivas tu propia vida y te dejes guiar por tus sentimientos. A ver, Isabel, esta celebración no tiene sentido, porque yo sé que dentro de cuatro meses y dos semanas os vais a separar. Y ya puestos, mejor hacerlo hoy. A mí me harías un gran favor si lo suspendieras todo. Me salvarías la vida. A mí y a tu hijo. Así que tomando como ejemplo el amor perfecto de mis padres, forjado con esfuerzo, con tesón y con confianza durante todos estos años, hoy, Andrea, te propongo que iniciemos un viaje. Un viaje para construir nuestro amor perfecto para toda la vida. Así que, Andrea, ¿quieres casarte conmigo? Patético, patético, patético. A ver, a ver, ¿me lo puedes volver a explicar? Dentro de un mes vas a hacer dos cosas. Una, ampliar tu oficina. No lo hagas por tu cuenta. Hazlo bien y llama a un asesor para que os eche una mano con la iluminación. Y dos, vas a contratar a un detective privado para descubrir que un queridísimo amigo tuyo se está liando con tu mujer desde hace meses. Eduardo. Federico. Federico. Quisiera expresar mi más sincera admiración... Isabel, Federico, escuchadme. Mateo tiene idealizado vuestro amor de pareja porque piensa que soy súper felices y es mentira. Y yo necesito que se entere. Es muy complicado estar a la altura de un amor perfecto. Así que os pido, por favor, que acabéis con esta pantomima. Hoy, sin falta. Ahora mismo, de hecho. Antes de que vuestro hijo haga algo que tendrá terribles consecuencias. Solo recuerdo haberles visto discutir una sola vez en mi vida. Fue cuando yo era pequeño y mi madre me llamaba Patito. Necesito que paréis esto. Puedo demostrar que soy real. Dentro de diez segundos va a entrar un camarero con una bandeja llena de copas. Al acercarse a la mesa se va a resbalar y todo va a saltar por los aires. Mi madre me llamaba Patito. ¿Veis cómo tengo razón? Bueno, nada, no ha pasado nada. Que esto le puede pasar a cualquier hombre. ¿Estás bien? Venga, dale, mi amor, sigue. Voy a volver a empezar porque es que si no pierdo el hilo y no me... Te lo advierto, Isabel. Por el bien de tu hijo, haz algo ahora mismo. Su vida corre peligro. Espera, espera. Espera un momento, Mateo. Federico, ven conmigo. Tenemos que hablar. Tú no vas a ningún sitio. Zanja el asunto. Aquí y ahora. Sé lo tuyo con Eduardo. Perfecto, sencillo y directo. No, 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 no. Fede, Fede, que esto seguro que ha sido un error que... Bueno, a ver, a ver, que creo que nos estamos desviando un poquito de lo importante que es el discurso de Mateo, ¿eh? Que me parece muy fuerte que le estéis haciendo esto a vuestro hijo, hombre, ya. Así que Mateo, por favor, sigue. ¿Me voy a seguir, Carmen? ¿Sí? Creo que lo hemos conseguido. Pues yo también llevo varios meses viendo a Marisa, ¿qué coño? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Marisa? ¿Te ha dicho? ¿Qué es tu prima? Esto no lo sabía. ¡No! ¡Sí! ¡Basta ya! Vamos a ver. Quien mejor se porte podrá ir al baño privado. Isabel, perdóname. Te prometo que de lo de Marisa no tenía ni idea. Qué callado se lo tenía el tío. Y encima te pone un espía. Mira, qué morro. Y te preguntarás, ¿todo esto para qué? Pues es que tu hijo me iba a pedir que me casara con él y no podía permitirlo. Es mejor no empezar algo que sabes que va a terminar fatal. ¿Que se podría haber hecho de otra forma? No te digo que no, pero es lo mejor para todos, créeme. Isabel, ¿me podrías dar unos ánimos o algo, no? Me estoy dando un poco de penita. Oiga, aquí hace frío. ¿No podría subir la calefacción que me estoy quedando? Pero si va usted en mangas de camisa. En la capital no lo sé, pero en este pueblo no se derrocha. Póngase la americana, hombre. Vale, vale. Mira, este igual tiene otro residente en la cabeza. ¿Y este ahora dónde va? Espero que no se le ocurra con la que hemos organizado. Uf, qué susto. Mateo. Mateo, ¿podemos hablar un momento? Sí, estoy aquí. Amor. Qué pesada soy, por favor. Sé que hoy me ibas a pedir que me casara contigo. Y sé que parecía el día perfecto, la ocasión ideal. Pero está claro que no lo era. Hoy no era nuestro día. Hoy era el día de tus padres. Bueno, su último día. Y sé que querías hablarles del amor perfecto forjado con esfuerzo, tesón y confianza a lo largo de los años. Y sé que querías lo mismo para nosotros, el amor perfecto. Pero es que lo que ha pasado hoy ha sido como una liberación para mí. Es que ha abierto los ojos. Es que me he dado cuenta de que el amor perfecto no existe y te juro que se me ha quitado un peso de encima, mi amor. Yo quiero construir contigo una vida real, con un amor real. Con yogures que caducan. Y con ropa interior tendida frente al radiador. Y con noches sin ti porque estás de guardia. Pues si es que somos jóvenes y tenemos todavía nuestros errores más importantes por delante. No hace falta que lo jures. Y yo quiero compartir los tuyos y los míos, que seguro que serán muchos, y aprender a superarlos juntos. Sé que yo no sé por qué dicen eso de en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Y no dicen en los aciertos y en los errores, que al final es lo que más une y separa a la gente. Y es que la gente no tolera bien los errores, ¿no te parece? Y es que todos tenemos derecho a cometerlos. Amor, se te cayó durante la batalla campal. No me lo puedo creer. Esto es aún más romántico que lo otro. Mateo, ¿te quieres casar conmigo? Yo contigo sí, te lo digo ya. Federico, dile que no, dile que no, dile que no. Isabel, prohíbeselo, que es una locura. Haced algo, por favor, os lo pido. He estado luchando contra el destino y me he equivocado. La batalla no es contra el destino, es contra mí misma. Porque yo misma me he encargado de abortar en el presente lo que trataba de hacer en el futuro. Pero por desgracia no me puedo meter en mi propia cabeza. Así que solo me queda una opción. Meterme en la cabeza de la persona que más he querido en mi vida. Bueno, ¿qué? ¿Vais a hablar? ¿Me va a explicar alguien qué hago aquí sentado? A ver, ¿nos puedes explicar la naturaleza de tu viaje al pasado? Ya sabéis la naturaleza de mi viaje. Que sí, que sí, pero necesitamos que lo expliques para que quede constancia en el acta. Curar rutina. Yo es que alucino de verdad. Investigar a la residente 143.203, Andrea Daura, en el año 2016. En concreto, durante el atraco al banco, la compra del piso y la boda de oro a sus suegros. Y mis conclusiones han sido que no hay evidencia alguna de que haya tratado de cambiar el curso de los acontecimientos ni tampoco que haya sacado provecho personal de su viaje en el tiempo. ¿Estás seguro de estas afirmaciones? Bueno, vamos a ver qué pasó originalmente en el atraco al banco. Que hubo un disparo y acabó en el hospital, ¿no? ¿Algo de eso ha cambiado? No, ¿verdad? Pues entonces... ¿Y el piso? Pues que lo compraron y Santas Pascuas. Soy muy cansino, ¿eh? ¿Y la muerte de Remedios? Eso no había ocurrido con anterioridad. Chica, ¿qué quieres que te diga? Tampoco fue una gran pérdida para la humanidad. Siempre hay pequeños efectos colaterales en las acciones con los residentes. ¿Que es algo que debemos mejorar? Sí, estoy de acuerdo. En lo que no sé es por qué lo discutimos aquí en lugar de la sala de juntas. Tú sabes que en los viajes al pasado uno no puede meterse en su propia cabeza, ¿verdad? Hasta hoy. O hasta 2016, según se mire, que alguien ha conseguido hacerlo sin... ¡Pum! ¿Por qué lo hiciste? Porque te metiste en tu propia cabeza comprometiendo todo el programa. ¡Contesta! Porque era una persona amargada, mal encarada, intransigente. No me soportaba y no me soportaba. Y lo quería remediar. Y si no lo conseguía, pues prefería... ¡Pum! Pero ya veis. Aquí estoy. Y solo por curiosidad. ¿Qué te dijiste para... Me dije todo lo que mi padre nunca me había dicho. Te quiero. Quierete, Ramón. Quierete un poco. No me dije nada más que eso. Y cuando me lo dije, la nube negra desapareció. Tranquilo, chicos, de verdad que... Todo esto ha sido un circo para intentar que no me pillarais, pero... Ya no soy el que era. Ya no soy el de antes, de verdad. Que os prometo que ya estoy en paz. Y... Os quiero pedir disculpas por... Mi comportamiento durante todos estos años. Daros las gracias por vuestra paciencia y por haberme soportado. Ya veréis que a partir de ahora todo va a ser mucho más agradable y divertido. Os quiero mucho. Ya, a ver... Ramón, todo esto está muy bien, de verdad. Pero, ¿qué pasa con la residente 143 mil... Deja en paz, Andrea, ya, por favor. Que en solo un año ha conseguido que todos los hogares con aire acondicionado pongan la temperatura media 24 grados. No 23 ni 22, 24. Si luego tiene sus cosas, pues tiene sus cosas, pues como tú, como yo y como aquel. Pero, por favor, un poquito de manga ancha, hombre. Ya se me ha ido la paz. Ya no hay paz. ¿La ves cómo se va por allí? ¿Tú me ves paz? Porque no tengo nada, porque estoy hirviendo y es porque estoy aquí delante de vosotros. Me voy a ir porque me tengo que dar más amor. Ramón, tú date amor, Ramón. Date un poquito más amor y que te llegue dentro. Ya te lo decía tu madre. Tú júntate con gente buena, gente noble. Y la gente mala, pues que se junten entre ellas o se vayan a una isla y se reproduzcan. Pero tú pasa de ellos, tú a lo tuyo, con espíritus nobles, con gente pura. Doctora, ¿vamos? ¿Tú? Hola, mi amor. Soy Andrea. Pero no la Andrea de ahora. Soy la Andrea del futuro. Escúchame bien. Sé que estoy a punto de entrar en quirófano. Ha pasado un año desde que nos conocimos, desde que recibí el balazo. Y ahora por fin ha llegado el momento de extraerme la bala. Y sé que es algo que yo quiero, que yo misma he elegido este día, porque nada mal puede ir en el día de hoy. Pero no. Va a ir mal. Y no solo la operación, sino todo lo que ocurra después de hoy. La operación va a provocar una cadena de acontecimientos que va a desembocar en un accidente en el que te vas a matar. Y para que eso no ocurra, debes hacerme caso. En todo lo que yo te diga. ¿De acuerdo? ¿Dónde estás? Tranquilo. No te estás volviendo loco. Pertenezco a un grupo de élite. Los residentes nos llaman. Viajamos del futuro metiéndonos en la cabeza de la gente, concienciándoles para respetar el medio ambiente. Mira. Mira. Ves a esos electricistas. Están cambiando toda la instalación a LEDs y poniendo detectores de presencia. Y mira a tu izquierda. Ves a ese hombre. Es un gestor que está asesorando sobre soluciones energéticas. Vamos a hacer un mundo mejor, Mateo. Pero ¿de qué me sirve un mundo mejor si no estás tú en él? Sin ti en él no puedes ser mejor de ninguna forma, por eficiente que sea. He viajado 36 años para evitar a toda costa este momento. No he querido meterme en tu cabeza, porque sé que es algo difícil de tolerar. Tú has sido mi último recurso. He intentado frenar los acontecimientos clave en nuestra relación, pero he fracasado. Primero me metí en la cabeza de Tommy, el chico del atraco al banco. Pero no pude evitar recibir el disparo, acabar en el hospital y conocerte. Hola, Andrea. Luego traté de evitar que nos mudáramos a nuestra casa, donde hemos sido tan felices durante un año. Me metí en la cabeza de Vicente de la inmobiliaria, milagros... ¿Bueno, qué coño quieres? Pero nada. Luego intenté impedir que me pidieras el matrimonio durante el 50 aniversario de boda de tus padres, que ya sabes cómo acabó. Por más que he tratado de cambiar el destino, no he podido. Nuestro amor se empeñaba en seguir su curso. Por eso estoy aquí ahora, en tu cabeza, el día en el que ya no habrá vuelta atrás. Pero insisto, si me haces caso, creo que lo puedo evitar. Después desapareceré para siempre, para que podáis, podamos, seguir con vuestra, nuestra vida. Felices. Cariño. No, no me lo cuentes. Si me lo cuentas, va a ser peor. Sé que estás asustado, pero confía en mí. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo raro en la radiografía? No me asustes. No, no, no. Está todo bien. La bala está entre la de 5 y la de 6. Está cerca de la de una madre, pero no llega a estar en la zona epidural. Bueno, que está todo listo para operar. ¿Nerviosa? ¿Cómo voy a estar nerviosa si estoy en las mejores manos? Estoy cagada. Bueno, un poco cagada sí que estoy. ¿Ves? No quiero hacerlo. Ni tú. Te tiemblan las manos, Mateo. No me puedes operar así. Amor, ya sé que lo hemos hablado muchas veces y... Y aunque ya no haya ningún peligro en extraer la bala y yo te lo haya recomendado. No hay signos de infección, no hay compresión medular. O sea, que si tú no lo ves claro, ya estamos a tiempo. Si la bala ya es parte de mí. Que no, que no me gusta tener un cuerpo extraño dentro de mí. Y además me avisa cada vez que va a cambiar el tiempo. Y sabes que me molesta cada vez que cambia el tiempo. Y ya me he acostumbrado a que pite cada vez que paso por un detector de metales. Y odio lo del detector de metales. Y encima operar el día de nuestro aniversario, vaya mierda. No se me ocurre el mejor día que hoy. Vamos, que no lo veo nada claro. Lo tengo clarísimo. ¿Tú lo tienes claro? Eso, ¿lo tienes claro? Después de todo lo que te he dicho, no lo puedes tener claro. ¿Estás nervioso? Claro que lo estás. Porque va a salir mal, muy mal. Va a ser una carnicería. ¿Cómo voy a estar nervioso si estoy en las mejores manos? Feliz aniversario, cariño. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Anda. Han cambiado, ¿ves? Fue bien. Bueno, vale, te mentí. Exageré un poquito. Y aunque ahora parezca que todo ha ido bien, no ha sido así. Pero aún tenemos margen. Y todo pasa porque no me hagas la sorpresa del acuarium. Bajo ninguna circunstancia me des la sorpresa del acuarium. ¿Me entiendes, Mateo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No? En Siga traigo el postre. Aquí ya nada de sorpresas. Es tu favorito, por supuesto. Gracias. Permiso. Venga, que ya queda poco. Asegúrate de que todo siga así, romántico. No rompas el hechizo. Y sobre todo no me preguntes qué me pasa. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Ves? No me pasa nada. Estos días has estado... que no estás. ¿Qué va? Claro que estoy. Si sigues por ahí, vamos a tener nuestra primera crisis de pareja. Ahora. Y te vas a ir. Te vas a meter en el coche ofuscado. Vas a reventar una rueda. Te vas a salir de la carretera y te vas a matar. Así que no me vuelvas a preguntar qué me pasa. ¿Qué te pasa? Mira, yo así no puedo. Es que no sé si puedo. Estoy abrumada ante tanta belleza. Eso es todo. No sabes si puedes, ¿qué? No me tengas en cuenta lo que voy a decir ahora. Esto. Nosotros. Y esto aún menos. Es que tengo la sensación de que todo ha ido tan rápido. Al mes de conocernos nos fuimos a vivir juntos. A los tres meses nos comprometimos. Nos casamos este verano. Hemos estado corriendo, volando. Y ha sido una sensación maravillosa. Hasta la operación. Luego no digas que no te avisé con lo de la operación. Al despertarme de la anestesia, tuve la sensación de que llevaba un año dormida. De que todo lo que hemos vivido había sido un sueño. Me da miedo pensar que todo es mentira, que estoy esquivando la realidad, que todo esto me lo estoy inventando. Esto no te lo has inventado. Esto es real. Esto no es un sueño. Esto lo hemos hecho los dos. Bien dicho. Bien ahí. Y ahora esto del acuario. Es que... Luego no digas que no te avisé con lo del acuario. Yo no sé si puedo estar a la altura de todo esto, Mateo. Pero es que tú no tienes que estar a la altura de nada. Claro que no, cariño. Somos dos. Somos un todo. No hay alturas. Yo me quería quitar la bala porque me molestaba. Porque sentía que había algo que no estaba en su sitio, que... Que no era todo perfecto. Pero es que al quitarme la... No se ha ido esa sensación. Se ha agotizado. Andrea, ¿tú me quieres? Claro que te quiero. ¿Ves? Ya está. Todo bien. ¿Estás enamorada de mí? Estoy enamorada de todo lo que has hecho por mí. Todo lo que he hecho por ti es lo que soy. Estoy enamorada de todo lo que sientes por mí. Todo lo que siento por ti es lo que soy. Vale, pues ya está. Deja de hacer preguntas. Para. Andrea. Es que yo no sé si todo lo que he hecho por ti es lo que soy. Y no sé si todo lo que siento por ti es lo que soy. Estoy asustada porque todo es demasiado bonito, demasiado perfecto. Nada más que eso. Te amo con locura. Te lo digo yo, Andrea, desde el futuro. Sé mejor que yo quién soy, quién fui. ¿Y desde cuándo piensas así? Desde el primer día que te vi me enamoré de ti. Qué bonito. Quédate con eso. Mateo, tú te enamoraste de mí nada más verme. No, nada más verte, no. Lo ves. Tu amor surgió. Tu amor creció. Tu amor es de verdad. El mío ya estaba ahí. Y solo por eso creo que es mentira. Que me he estado inventando mi amor por ti. Que estaba condensado en esa bala. Y al quitarmela, me he despertado. Gracias por despertarme a mí también. No te vayas, Mateo, por favor. No quiero que salgas por esa puerta. No me dejes, Mateo. No quiero que te mates. Andrea, Andrea, escúchame. Escúchame, no le dejes salir. Andrea, sé que me puedes escuchar. Te vas a arrepentir de esto toda tu vida. Yo estoy arrepentida. No quiero perderle a Andrea. No quiero perdernos. Para el coche, vuelve. Lo podemos solucionar. Sé que lo podemos solucionar. Cálmate, Mateo. Mañana lo voy a ver de otra manera, te lo juro. Confía en mí. ¿No te das cuenta de que no te escucho? ¿De que no te hago caso? ¿De que no te voy a hacer caso? Mateo, por favor, frena. El pinchazo. Frena, por favor. Frena. ¡Mateo! Aquel día cometí el mayor error de mi vida. Y quería evitarlo. Pero el destino es escurridizo y terco. Y siempre se empeña en salirse con la suya. Estás bien, Mateo. Te mentí. No te ibas a matar con el pinchazo de la rueda. Te quería asustar. Quería que no te metieras en el coche. No quería que te alejaras de mí. Porque lo vas a hacer. A partir de hoy te vas a alejar. Lo nuestro no se va a acabar mañana. Pero como tú has dicho antes, esto va a abrir una brecha, una herida, que no vas a poder suturar. Que nos va a separar para siempre. Está bien. Muchas gracias. Ahora, mientras esperas a que vengan los de la grúa, vas a entrar en ese bar para reponerte de un susto. Y vas a conocer a una chica, una camarera. Vas a empezar a acudir regularmente al bar a verla, a charlar. Va a ser tu válvula de escape durante nuestras crisis. Te vas a enamorar de esa chica. No hoy, ni mañana. Porque tú, cuando te enamoras, te enamoras de verdad. Como debe ser. Poco a poco. Han pasado 35 años. Y ni un solo día he dejado de pensar en ti. He tenido otros amores. Grandes amores. Pero ninguno como el nuestro. Y eso ha sido un lastre. Algo que no he podido superar. Que siempre he acabado pasándome factura y me ha impedido amar incondicionalmente. Porque no me despedí. Nunca me despedí de ti. Me he negado a decirte adiós. Dejando siempre una puerta abierta. Una posibilidad. Una esperanza. Un futuro. Adiós, Mateo. Te quiero mucho. Hola, Mateo. No te asustes. Soy la residente 143.204. Y vengo del futuro para inculcar respeto por el medio ambiente y hacer un uso razonable de los recursos naturales. Pero ahora eso da igual. Soy la camarera que está en el bar, al que estás a punto de entrar. Por favor, no me des conversación. No me cuentes tus penas. Ignórame cuando te pregunte qué te pasa. No te dejes consolar por mi sonrisa y mis palabras amables y comprensivas. Te haré la vida imposible y desearás con todas tus fuerzas volver a este momento y poder cambiarlo. Hazme caso, date media vuelta y vete a casa con tu mujer. Hazme caso, date media vuelta y vete a casa con tu mujer. Hazme caso, date media vuelta y vete a casa con tu mujer. Hazme caso, date media vuelta y vete a casa con tu mujer. Hazme caso, date media vuelta y vete a casa con tu mujer. Gracias por ver el video. La historia continúa en cine.gasnaturalfenosa.es Gracias por ver el video.